Interruptor manual. Cierre interno negativo. Liberación de nanomets en punto 45. Exposición de gamma en 1445. Los gamma están elevados. Bruce, no puedo pararlo. Hemisferio izquierdo armado. ¡Harper, sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¿Cómo está Harper? Está bien. Lo salvaste. Pero no creo que regrese al laboratorio por un tiempo. No entiendo cómo esto es posible. Debiste morir. Funcionaron. Los nanomets. Me siento excelente. Siento que no se debieron como arreglarme. Bruce, es que han matado a todo con lo que han tenido contacto. El doctor ya te examinó. Ya me revisó completamente. ¿Quieres saber dónde conseguir lo que tomo? Estoy al cien por ciento. ¿Más? No comprendo. ¿Recuerdas mi rodilla mala? Pues es la buena ahora. Bruce, no es divertido. Estaba viéndote. Estaba viéndote. Ibas a morir. Y yo iba a tener que verte morir. Betty. ¿Cómo lo siento? ¿En serio? Oye, no voy a explotar. ¿Me crees? Sí. Deberías descansar. Yo estoy bien. Jamás me sentí mejor. No. Talbot. Sí. Me estás haciendo enojar. Ay, no me digas. No me digas. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!